Lo que hizo Ali fuera del boxeo, fuera del ring, fue lo más grande que pudo haber hecho un deportista en todos los tiempos. Claro, traspasó lo que es el deporte ya. Exacto, hizo algo exageradamente grande. Vamos a ver un histórico combate a nivel mundial, no solo para los argentinos. A partir de ahora lo está viendo la gente también con nosotros. Cassius Clay, cuando ya se llamaba Muhammad Ali. Exacto. Después de muchos años de carrera, o de unos cuantos años de carrera, se enfrenta a uno de los grandes e históricos boxeadores que nos dio nuestra querida Argentina. Estamos hablando de Oscar Natalio Rico Bonavena. Vamos a ver una pelea realmente fantástica, ¿no? Me parece genial que podamos verla, que podamos disfrutarla. Todo lo que conllevó a lo anterior a la pelea fue hermosa. Fue genial porque se puede decir que Bonavena entendió perfectamente lo que significa marketing. Cómo hay que hacer para vender un combate de boxeo. Comprendió no solo que tenía que ser hábil en el ring, sino también hábil en sus declaraciones. Ser sagaz, incisivo y después subir al ring y en el ring también demostrarlo con sus puños lo que vendió con sus palabras. Y lo hizo genial. Fue una pelea sumamente difícil para Bonavena. Ali siempre jactándose de lo guapo, de lo atractivo que era, de lo guapo y de lo inteligente. Tan duro fue el combate para ambos boxeadores que Ali dijo, ya no soy tan guapo cuando terminó el combate. Tenía la carita lastimada y dijo, ya no soy tan guapo. Me parece extraordinariamente meritorio porque se está enfrentando probablemente uno de los 3, 4, 5 mejores boxeadores más hábiles en desplazamientos en el ring. Contra un boxeador con pie plano, con lo difícil que es ser boxeador con pie plano, se lo dice un boxeador de pie plano. Y es muy difícil poder desplazarse, poder tener un traslado correcto, tener un traslado veloz. Pero Bonavena tenía eso, reunía muchas condiciones, además de una valentía, sabiéndose inferior a Ali. Pero sabiéndose inferior, vamos, presentó batalla, presentó batalla y por momentos logró conectarle. Sí, sí, conectó varios golpes, una persona muy inteligente. Bueno, por eso está donde está, ¿no? Ali lo vemos, ¿no? Ali lo vemos como el clásico Ali, después de su 3 años y medio de parate, volver con menos movimientos. De traslado, pero sí con movimientos inteligentes, perdón, sí con movimientos precisos. Ali se volvió más preciso con el tiempo. Sí que cuando regresó, después de haber estado suspendido 3 años y medio, que esa suspensión que lo perjudicó probablemente de sus mejores años de carrera, volvió no siendo un super máquina a nivel físico, pero sí a nivel mental. Claro, ese parate como que te madura más, ¿viste? Para algunas cosas lo perjudicó muchísimo, pero en otras, bueno, lo ayudó a desarrollar todo un crecimiento a nivel personal y a nivel político, bestial, ¿no? Fue brutal lo que hizo Ali, porque el oponerse... ¡Qué buena izquierda de Bonavena! El oponerse a su gobierno, al gobierno más poderoso del mundo, oponerse a una guerra como la de Vietnam, ¿no? Fue una guerra, él dijo, los vietnamitas no me hicieron nada, no nos hicieron nada, ni a Estados Unidos, ni a mi patria, ni a mi persona. Entonces no tengo por qué pelear contra los vietnamitas. Y él no se quiso presentar. Lo perjudicó porque... El gobierno, digamos, le cayó con todo el peso posible, ¿no? Lo suspendió tres años y medio. Y eso... Obviamente, me imagino el estado depresivo por el que habrá pasado. Pero más allá de eso, salió adelante. Y salió... Se puede decir que ganó. Él le ganó una pulseada a su gobierno, realmente magistral. No sé si el mejor de la historia, Ali. Eso ya es una cuestión de gustos. Yo te puedo decir quién me gusta más, quién es el boxeador que más me gusta, pero... Pero, Ali, no sé si lo es o no. Pero podría hacerlo tranquilamente porque lo merece. Es decir, ¿qué otro boxeador hizo? Porque, mira, recordá una cosa. Para ser campeón del mundo, no alcanza con ser un buen boxeador o con ser un gran boxeador. No alcanza. Lo que hizo Ali fuera del boxeo, fuera del ring, fue lo más grande que pudo haber hecho un deportista en todos los tiempos. Claro, traspasó lo que es el deporte ya. Exacto. Él se hizo algo exageradamente grande. Y eso exageradamente grande que hizo, lo coloca en una posición y lo deja en una situación en la que es muy difícil discutirle. Es muy difícil discutirle el puesto histórico. Fíjate, y así todo, Bonavena. Estamos hablando de Mohamed Ali y Bonavena. Va para adelante. No quiere pegarlo. No va para adelante, sino que encima conecta unas manos durísimas. Eso es lo que hace la diferencia de los grandes boxeadores. Cuando se ven por ahí acorralados o ya que va a decir esto es lo último que tengo que dar, lo dan todo. Lo dan todo. Ah, dice no. Y ese todo es mucho. Claro. Y ese todo es mucho. Dice, acá me sacan con las piernas, con las patas para adelante. Pero si vamos a perder, vamos a perder bien. Qué fortaleza Bonavena, ¿no? ¿Sabes por qué le decían Ringo a Bonavena, Nico? Porque se parecía mucho a Ringo Star, el Ringo de Beatles. Claro, un día le dijeron, ¿te pareces a Ringo? De hecho, era muy parecido. ¿No sabías eso? Sí, señor. Y él fue parte de lo que dijo, ahora decime Ringo. No, acá era boxeando con un bocal puesto. Claro. Claro. Con un bocal y arriba un ring, muy difícil. Pero sí que se parecía. Mirá, ahí tenés. Boxeando Bonavena con un boxeo con un estilo mucho más precario. Con un estilo mucho menos pulido. Con un cuerpo menos favorecido. Con una estatura que no lo favorece. Con un largo de brazos, con un reach. Con un largo de brazos, con una envergadura que no lo favorece. Le está peleando a uno o al mejor boxeador de la historia. Y le está haciendo pelea. Le está peleando significa... Le está haciendo combate. Le está haciendo combate de igual, igual. Por momentos de igual, igual. Guau, qué vivo Bonavena. Guau. Pará, pará. Poné un poquito para atrás. Dale 10 segundos para atrás. 15, porfa. Quiero que veas ese golpe. Pará, retroceder, retroceder. El primero. No, ponte la caída. Ahora, para un cachito, mirá. Fíjate cuando va a golpear a maga izquierda. Ese. Ese. A maga y metió el cross. Ese. Qué bueno. Y ahí se cayó, mirá. En dos. Voy de vuelta. Izquierda. ¿Viste la maga y el cross? ¿Lo vieron? ¿Viste la maga y el cross? Decime si no me pasa. Ese. Magistral. Magistral. Hermoso. Hermoso golpe. Qué dolor. Ahí viene, mirá. Qué dolor. Y ahí. Pum. Y ahí. Y ahí lo obligó. Bueno, Bonavena tira. Sabía que Bonavena tira. Entonces Ali esperó. Esperó otra vez otro golpe. Porque en cada golpe está la exposición y la falla de Bonavena. La falla porque no se encuentra en condiciones. ¿Por qué no le cuenta? Sí, realmente lo le cuenta. Lo pasa en esa época. Lo pasa en esa época. Claro, en esa época te mataban. Te mataban a matar. Cuando caías, el boxador, ahora, por ejemplo, cuando vos tirás a tu rival, el árbitro te manda al rincón neutral más lejano. Vos caés acá, ¿cuál es el blanco más lejano? Pum, allá, lejos te manda. Antes te parabas atrás del árbitro. Claro. Entonces el árbitro le contaba. Cuando decía, ok, sigue. Lo tenías a un metro. Lo tenía junto para pegarle. Entonces eso pasaba. Era otra época. No estabas arreglando. Porque quieras o no, esos cinco segundos, ocho segundos que viene el otro caminando. Sí, sí. Ah, es fundamental. Ah, es fundamental. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó. Y si te gustó, dale like. Dale like. Y dale a la campanita que te va a avisar cada vez que llega un videito, un videito mío. Y suscríbete al canal que es gratis. Es Maravilla Vox. Y también te espero en el canal de Twitch. Maravilla Martínez. Ok. Te espero.